Tome sus precauciones, pues algunos semáforos de la ciudad sufrieron afectaciones con el paso del huracán Z, por lo cual no están funcionando. Y es que aunque personal de seguridad pública ya trabaja en repararlos, elementos de tránsito apoyan en agilizar las vialidades este día. Por otra parte, la Subsecretaría de Educación señala que no hay reportera de afectaciones en escuelas de la zona norte de la entidad. Sin embargo, se continúa con el levantamiento de información en este tema, los cuales serán notificados al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado. Respecto a las clases a distancia, la autoridad educativa requiere que estas se retomarán probablemente este miércoles 28 de octubre, al menos en el municipio de Benito Juárez, una vez se restablezca al 100% la energía eléctrica. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.